Ay, 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 ay Oh, dulce y sereno, ay, 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 al mejor de él, Él lo nació y a que los hombres le dieron martirios de él, Ey, 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 es calofrío siendo tan santo, Oh, y tan bueno Martirio de Escalofrío siendo tan santo Oh, y tan bueno Ay, ay, de la cruz lo desclamaron Y en tu brazo Oh, lo pusieron Y al hijo de Tus entrañas Que tanto dañó Oh, le hicieron Y al hijo de tus entrañas Que tanto dañó Oh, le hicieron Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias.